Ven a bailar mi ritmo pa' gozar Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En la cocuta, ni hablar Y allá en el alto, ni hablar Allá en Xonaca, ni hablar En la 10 de mayo, ni hablar En San Antonio, ni hablar Y allá en Tlaxcala, ni hablar Y ahora, con los bojones de la cumbia Y como baila, y como dulce Y para mis compas, los borrachitos Salud compadre Y esto va, para todos mis comadritas Bailando, bailando Y allá en Tlaxcala, bailando Y allá en Tlaxcala, bailando Y allá en Tlaxcala, bailando Ave María Ave María Milonga, milonga Milonga, milonga Por ahí viene bailando mi guanpran El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guanfán, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Con los bojones de la cumbia Revilla Records, la marca de los éxitos